bueno amigos que tal espero que se encuentren en cool el día de hoy yo soy oscar aquel roller bienvenidos a otro vídeo de mi canal el día de hoy es un domingo me encuentro patinando en el paseo dominical tenemos un clima bastante bonito vamos a ir a a ver el ojo de méxico y pues me llama mucho la atención quiero ir a ver de paso vamos a explorar la zona de polanco vamos a ver cómo nos va saludos barbie miren qué bonito ser la calle como que es mi sueño vivir en un lugar así es mi sueño vivir en un lugar así o sea que los árboles se conecten que formen un tipo arco una sombra natural completamente this is mexico city ciudad de mexico baby estamos en parque el lincoln qué bonito parte jajaja era un perrito jajaja jajaja está muy chida jajaja está muy chida me dieron permiso de moverlo wow si de nada miren me dieron permiso de moverlo que chido jajaja 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 el lugar es bien bonito se ven aquí en polanco ya lo vi que chido se ve de eye of mexico el ojo de mexico jajaja jajaja eso se ve ya da mucho la atención aquí lo pueden ver eso no está chido se ve bien bonito se ve bien chido pero no es lo más interesante de polanco yo creo que sería el museo sumaya Ya vamos a darnos una vuelta por allí. Llegamos al Museo Sumaya. Miren. El floreo de la Ciudad de México. La verdad este lugar me gusta mucho. Voy a dar una vista de cómo es el lugar. ¿Qué les parece? Impresionante. Si va a haberme aquí conmigo. Museo Cumex de ese lado. Una tarde, un domingo aquí en la Ciudad. El Acuario in Bursa. Me llama mucho la atención de estas cosas. Son como unos arcos de colores. Me llaman buena la atención. Son bonitas. Sí, güey. Me llaman muy, güey. El Acuario. Gracias por ver el video.